La consolidación del Vallenato a nivel nacional, a nivel mundial y con relación con la política fue la fundación del Festival Vallenato. Este festival lo funda el doctor Alfonso López Michelsen, hijo adoptivo de Valledupar y del César. Él no era de Valledupar pero adoptó porque su mamá era de Valledupar, su abuela y sus familiares eran de Valledupar. Entonces él se reúne con la cacica Consuelo Araujo Noguera, se reúne con el maestro Escalona y en Valledupar fundan la primera versión del Festival Vallenato que se ha desarrollado, creo que 40 o 39 veces, se ha desarrollado y se ha mantenido. Eso no quiere decir que el Vallenato haya nacido en Valledupar, el Vallenato nació en el Paso César, dicen algunos historiadores. Lo que pasa es que la señora Consuelo Araujo, ella era una persona muy inteligente y robaba pensamiento y logró consolidar en Valledupar la capital del departamento. Esas son opiniones mías. Estamos hablando del Festival de la Leyenda Vallenata que se celebra en la ciudad de Valledupar anualmente. Esta fue una iniciativa, como sabemos, del doctor Rópez, que fue el primer gobernador de César, conjuntamente con la desaparecida ex-ministra Consuelo Araujo, el maestro Rafael Escalona, la familia Morina y otros destacados dirigentes de la ciudad de Valledupar de ese entonces. Ustedes revisan la historia, esta música en principio no se llamó música vallenata, esto tuvo muchas, muchas denominaciones. Correcto, esto es una música regional. Aún todavía hay gente que no le llama vallenato a esto. Hay gente que le dicen música de acordeón, otros le llamaron música parralera, incluso merengue. Yo tengo muchos testimonios, hay libros, hay documentos de los glares que ya fallecieron. Porque las músicas son así, o sea, alguien acuña un término y la sociedad la asimila de esa forma. Pero bueno, hoy en día se conoce como música vallenata, es la música internacional, prácticamente que está representando, digamos, un estilo colombiano del mundo. Pues, de toda esta globalización ha dado resultado una nueva colonidad, un nuevo estilo que le llaman ahora vallenato moderno, etcétera, que se ha transformado. En fin, la nueva obra del vallenato es un disfraz que le han hecho a la música vallenata. Es un disfraz porque no es la... es como un... Es una unión de baladas, como dicen allá en México, en México, en México dicen el balanato. Balanato. Porque esto no quiere decir que no sea irónico, ¿no? La música regional de vallenata tiene su cimiento y su base, como Dios la institucionalizó. No, no es exactamente la música de balada que hay que transformarla colocándole caja, huacharaca y acordeón, que es otra clase de música. Pero bueno, es aceptable porque la evolución va teniendo su rumbo y sus cuestiones. El mismo Alejandro Durán dice que la evolución de la gente joven, eso está muy bien. Lo malo es que la gente vieja evolución es como la gente joven. Así decía Alejandro Durán. Pero entonces yo creo que eso es un disfraz que le han hecho a la música vallenata, que mucha gente no comprende ese disfraz. ¿Por qué? Porque no lo entiende. Es ignorante de ese balanato que han modernizado, porque no es vallenato. Y le dicen vallenato. Bueno, esto podemos, sí, esto es una discusión, habría que mirar desde qué perspectiva se mira, porque de pronto nosotros van a sostener que, claro, la vida todo es dinámico y estamos viviendo otros tiempos, otra generación. Claro, estamos viviendo tiempos de globalización, donde esto ya es un producto comercial. Hay que, esto es una discusión profunda, pero claro, cada uno tiene su mirada. Si usted le hace una pregunta a una persona adulta o mayor, clásico, digamos así, su respuesta va a ser obvia. Cada uno defenderá la tradición, lo típico, lo tradicional. Pero otros van a decir, no, pues, ¿quién le refunda, por ejemplo, a un joven de esto? A Celedón, a cualquiera, a Silvestre, a cualquiera de estos jóvenes, que eran en... Claro, si vamos a hablar del modernismo, tendríamos que renovarnos, remontarnos a los años 60, cuando ya Alfredo Gutiérrez introduce el banco eléctrico, Timbales. Entonces, miren, esto de vallenato ha tenido transformaciones a través de los tiempos, ¿ok? Antes del acordeón, en la costa, en el Caribe colombiano, lo que había era música de... Perdón, maestro, que inventa la escucha de acá como para... Música de tradición rural, estamos hablando de músicas tradicionales, o sea, músicas rurales. Es decir, el formato era la música de pitos y tambores, o sea, lo que ustedes conocen como gaitas, flauta de anillo, pito atravesado, los bailes cantados, y tambores de amarre, después de eso era lo que había. Llega el acordeón a Latinoamérica, porque este instrumento es europeo, nos llega, si revisan, por ejemplo, en República Dominicana, en el jazz u acordeón, yo tengo videos de eso, si ustedes no lo crean, no de este, de botones, sino otro tipo de... Si ustedes revisan en el tango en Argentina, hay también, sí, hay también este instrumento que nos llevó, aquí se adaptó, y esto reemplazó a los pitos, ¿de acuerdo? Porque los pitos, las gaitas, eran una música, pues, diatónica, digamos, petatónica, esto es un instrumento, pues, diatónico, no es cromático, y, pero claro, un acordeón, pues, da otra posibilidad armónica, melódica, etc. Esto llegó acá, en los jugulares, empezaron a, como dice el maestro, a aprenderlo de forma autodidacta, reemplazó, y entonces, poco a poco, pues, se fue, esa es la huacharaca tradicional, eso viene de los bailes cantados, del soté negro, eso es un préstamo, de otra cultura, y lo que hoy llamamos la caja, también revisen, bueno, hay muchas teorías de esto, hablamos de hipótesis, no podemos hablar así, pues, con pruebas pacientes, porque todo esto es el pasado, en Colombia la música sigue siendo oscura, como para aclarar un poco esa situación, paseo, merengue, puya, dos son binarios, dos son de seis octavos, el merengue y la puya, y el paseo y el merengue son a cuatro cuartos, dos medios, algo así, lento, ¿de acuerdo? Pero antes, antes del festival, también hubo tambora, tambora, entonces, claro, la globalización, pero eso viene desde los años 70, si ustedes escuchan el binomio y escuchan el frío Gutiérrez, ya hablaban, bueno, en los 80 se hablaba de chacuchay, se hablaba de charpleteo, y otro estilo que los, de las dominaciones, porque, claro, esto es una, la música, esta es una música de baile, ¿cierto? En un, por ejemplo, un carnaval, y ustedes van al carnaval de Barranquilla, en el combo de oro, y ya nadie toca un sol, porque, claro, esto es muy lento para bailar, imagínense, en una recocha de esas, perdónenme, la gente lo que va arriba de las manos, la gente que le habla de chacha, si uno va a tocar en una plaza de 50 mil personas, y toca un paseo, un sol, como que eso, un pajara, ¿cierto? Entonces, la música se modernizó también para el bailador, algo así lo que pasó con el chachachá y luego la pachanga, algo así lo que pasó con el sol y luego con el mambo, algo así lo que pasó con el porro y el merecumbé, o sea, la gógica, el tempo, ¿de acuerdo? Se alegró más para el bailador, porque esta es una música de baile, esta no es una música de corraleja, ni es una música de cámara, es una música de baile de salón, ¿de acuerdo? Entonces, claro, surgen estilos, se les agregó el bajo eléctrico, timbales, prácticamente ustedes ven una tarima de un conjunto y no saben si es el gran combo o es el conjunto de los diablicos, cualquier grupo de bailes, lo único que es la diferencia es que hay bogot y el otro tiene caja, pero de resto tienen tumbadoras, timbales, baterías, teclados, incluso guitarra eléctrica, bajo, e incluso han agregado troncones, o sea, el instrumento de viento, entonces, claro, todo eso hace que algunos dirán, bueno, se pierde la esencia, bueno, eso es relativo, ¿no? Pero la vida, esa es la dinámica de la vida y eso no ha ocurrido solamente con el vallenato, si ustedes realizan otras músicas, también tienen ese fenómeno, todo tiende a ir hacia el modernismo y recuerden que estamos en la era de la industrialización del arte, esto es un producto que hay que vender y hay que consumir.